Hola que tal chicas, chicos, bueno como habéis visto en el título del vídeo hoy vengo a probar este de aquí que es una máscara de pestañas de Gauche Esta no sé si la ha llegado a sacar Ratolina porque a Ratolina le gusta mucho, o sea Marta le gusta mucho esta marca Esta es la 00 Extreme Black, no sé, es antialérgico certificado, así que vamos a probar Lleva 8 mililitros y es curva, alarga y define, así que vamos a abrirlo y lo vamos a probar Vamos a ver qué gupillón lleva, vale, es gupillón de estos de silicona, así con un poquito de formita como podéis ver Y vamos a ver qué tal, yo ahora mismo no llevo absolutamente nada Y como siempre casi me pincho un ojo El embudito bastante bien, la verdad Pues deja unas pestañas muy bonitas, o sea, la primera pasada es muy natural Vamos a poner un poquito más porque el segundo ojo siempre se queda sin nada Lo bueno, que no me he manchado arriba Ponemos unas caras de besugo cuando nos maquillamos los ojos La verdad es que las define muy muy bien Mirad eso No sé si se llega a ver, pero las define súper súper bien Voy a esperar dos segunditos y vamos a poner la segunda capa Ahí sí que me mancha un poquito Pero yo hago como que llevo una línea de pinta y punto pelota ¡Olé! Bueno, chicas ¿Qué deciros? Joderad por vosotras mismas, pero Yo creo Que deja pestañón Me gusta Me gusta y eso que está recién abierta Cuando lleve ya un par de semanitas Podré deciros otra cosita Pero por ahora Ponedme abajo en comentarios Si la habéis probado ¿Qué os parece? Yo por ahora Mi humilde opinión Es que deja los ojos súper bien En abanico Mirad eso O sea Es que no sé si se llega a ver ¿Vale? Pero yo me los veo súper súper bonitos Evidentemente no es un pegote Porque la fórmula todavía está bastante liquidita A lo mejor cuando se expresa un poquito más Da un poquito más de volumen Pero yo que las tengo súper finitas y demás Le da cuerpo a las pestañas Así que nada A mí me ha gustado Ponedme abajo en comentarios Si a vosotros os ha gustado Si la habéis probado Y qué os ha parecido A mí por ahora Me gusta Eso Aprobado Así que nada Espero que os haya gustado Este videíto Súper 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 cortito Voy a hacer varios así cortitos De todos los correctores Y todas las Máscaras de pestañas Que he cogido En el último haul Os voy a poner por ahí arriba el haul Para que lo veáis Pero voy a hacer vídeos así cortitos Poniendo a prueba Cada uno de los productos Así que nada Espero que os haya gustado Que os haya interesado Y si es así Darle un me gusta Suscribiros por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Darle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!